Régateme Dios, en ti confiaré, en tus manos mi vida entregaré Tu amor y gracia te sostendrán, en cada paso tu luz brillará Régateme Dios, mi roja y salvación, en ti encuentro paz y consolación Tu fidelidad nunca fallará No te fallará Tu fidelidad nunca fallará Tu fidelidad nunca fallará No te 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 fallará